Vengan para acá, vengan, vengan, vengan. ¿Quién no trató de hacerlo? Ya pues. Muy bien, Gata. A ver, Gata, Gata, es con las manos así. Vale, vale. Eso. A ver, que le sale más rápido, Gata. Más rápido. Muy bien, Angie. Yo creo que está entre la Angie y la chica. Más rápido. Más rápido. Sí, muy bien. Bien, yo creo que aprobaron bien. Muy bien, muy bien. Un aplauso para todos. Un aplauso para la chiquilla. Un aplauso para todos. Oye. Oye. Faltan las culanas. Espera un momento. 40 años ya de flash dance, mi querido. Le faltaba algo. ¿Cómo le hicieron? Nacho. Ah, sí. Nacho Gutiérrez. Nacho Gutiérrez. Y yo le he visto a alguien. Nacho. Le faltaba las polainas. Correcto. ¿Cómo está ahí? Bien, y tú. Le faltaban absolutamente las polainas. Las polainas. Le faltaban las polainas o preguntarle al estudio, ¿quién no se hizo la permanente después de ver la película? Toda. La primera vez que fui a la peluquería, así como hacerme una cosa más que cortarme las puntitas y se me quemó el pelo. ¿A quién no se le quemó el pelo con la permanente? No, ni una nada así. Mira, la patita. Apuesto que ahí decidiste ser peluquera. Ahí está. La coca también. Ahí. Un pelo afro. Sí. Bueno, hoy día se cumplen 40 años de este gran éxito a Flashdance. Bueno, y se ganó todo. Se ganó, miren, se ganó los Globes de Oro, Oscar, Basta, todo lo que se te ocurra se lo ganó la película. Oye, se ganó toda esta película. Todo, pues sí. Fue un exitazo. Sí, ahora, del año no fue la más taquilla, pero fue la tercera más taquilla. Pero además tenía una historia tan bonita, porque era una historia basada en la vida real. No era todo real, ¿ya? No. Ya tenía que ver con la historia que me contaba Guentenado. ¿Tú sabes qué, Mauro Guentenado? ¿Sabes? Se la sabe toda. 40 años. 40 años ya. Oye, miren, decí esto, lo vimos en el cine en el año 83. ¿Ustedes saben cuánto costaba la entrada al cine en el año 83? A ver, ¿cuánto creen ustedes? ¿Don Lucas? ¿Cómo va a costar Don Lucas? ¡Oh, capo! ¿No? ¡Todo escudo! Cáchate que el dólar está a 79. ¡Oh, no te lo puedo creer! 79, saquen cuenta. Estaría buena esa prensa ahora. Se iría a Miami de por el día. Claro, por el día. Sí, la entrada al cine para ir a ver el regreso del Jedi, que era la más taquilla de esa época. ¿En esa época competía? Sí, fue competido. Toda la razón. ¿Te acuerdas ahí al final? ¿Y sabes lo que pasa? El año 83 fue prolífico en muchas cosas. A ver, ¿en qué? Mira, el cine, ¿cuánto costaba al final? 250 pesos. 250 pesos. 250 pesos, imagínate. Además que, espérate, las películas eran rotativas. ¿Rotatísimas? Sí, sí. En Conti no había cine. Entonces, veníamos a Santiago y íbamos a uno que estaba en... Es que yo me desoriento un poco. Ya no está, está en Las Condes como en una punta de diamantes. Sí, fue cine en Las Condes. Y el otro, el de Pedro, el Teatro Oriente que está todavía. El Teatro Oriente. Sí, poco. No, ya no está. Tampoco está el cine de Pedro Valdivia. Tampoco está el cine de las Lidas. Ay, papá, ya me mataste la infancia. No, ya no. Íbamos en Las Mil y Una Noche que duraba como seis horas, ¿te acordáis? El Grand Palace. ¿Cuál? El medio panorama. Santa Lucía. Cinerama. Cinerama. Venía mi papá y mi abuela nos llevaba al cine. ¿Y cuál fue la primera película que viste? Las Mil y Una Noche que duraba siete horas y media, más o menos. Pero en panorama completo, Santiago. Pero en un momento, y tenían intermedio las películas, ¿se acuerdan o no? Oye. Yo fui a ver Bambi la primera película. Espérate, estas son las imágenes de los 83. Qué bueno, mira, sí. Recordemos la ciudad como era en ese entonces. Además, imagínate que yo estudiaba en San Bernardo. Y de San Bernardo decíamos, mis compañeras decían, es que mañana viajo a Santiago. Sí, pero sí es verdad. Viajo a Santiago en San Bernardo. Pero si en el 83 nosotros... Mañana viajamos a Santiago. ¿Sí? De Conti nos demorábamos ocho horas porque había una pura vía. ¡Ocho horas! Entonces venía ahí y claro, no había enseñanza. Venía la radio AM, yo me acuerdo que yo no soy muy bueno para el fútbol, pero mi papá ponía el fútbol, entonces al final ya uno cacha por añadidura. Pero acá, por ejemplo, en el año 83, ¿tendremos imágenes de qué edificio emblemático se inaugura el año 83? ¡Ah, en serio! Porque el año 83, un edificio muy querido por todos. Un edificio donde decían en esa época, muy buenas noches, bienvenidos a las noticias. Y habían estelares, por supuesto, los estelares que marcaban 45 puntos de rating. No te puedo creer, en el 83. Yo estoy diciendo que las transmisiones se abrieron y se cerraban con un... Eso no. Yo nacía... Universidad Católica. El 83 se inaugura el canal de la Universidad Católica de Chile, Canal 13. ¡Ay, escuchemos, escuchemos parte de eso! El año que ya termina puede ser considerado, sin duda, como uno de los más positivos en el cuarto diseñado y construido como centro televisivo. En medio de una aguda crisis económica y como ejemplo de una buena administración, Canal 13 trasladó su quehacer a Inés Matu Rejola, donde se levantan los requerimientos de la televisión para materializar un proyecto en que cada rincón cumple una función provechosa. ¡Qué güey! ¡Qué güey! ¡Mira, ahí estamos! ¡Mira, mira, mira! ¡Me siento privilegiada! ¡Ahí está! En esa época, por ejemplo, la noticia la conducía César Antonio Santos. ¡César Antonio Santos! ¡Sí, pues! Ahora estaba también... Y mi mamá moría por César Antonio Santos. ¡Salud, había en la sexta región! Oye, entonces, este año, el canal... Este edificio cumple 30 años. ¿40? ¡40, po! ¿40 años? Sí, po. Pero el edificio, a eso me refiero, porque las transmisiones partieron... ¿Y habrá alguna fiesta o algo? ¿Un vituperio? Hagamos fiesta, po. Sí, eso deberíamos organizar. ¿Cómo no va a haber un vituperio, un aperitivo? ¡Un moque! Sí. Guacarguino está afuera, que nos van a buscar una... Don Mac, que nos van a buscar una topepilla. Sí, del guacarguino. Claro. Oye, pero pasaron muchas cosas en el año 83 en Chile. No me quiero poner grave, ¿eh? ¿Qué te pasó? Pero fue el primer paro nacional que le hicieron a la dictadura con los trabajadores del cobre. Claro. No, y partieron las manifestaciones ese año también. Y además de que en esa época, acuérdense que se inauguró otra cosa que uno... Los que somos de regiones veníamos a Santiago porque se inauguró Mundo Mágico. ¡Mundo Mágico! ¿Se acuerdan? Te quiero decir que mi trauma... Viste que te traumás. ...es que nunca me llevaron a Mundo Mágico. En serio. Y yo veía como unos problemas que se hacían desde allá. Yo cantaba esta canción y ni siquiera con eso convencía a mi mamá. ¿Cómo se llamaba la tía? La Karol Crece. ¿Qué era el Crece, no? La tía Karol. La tía Karol. Sí. Que es la señora del Pancho López, del actor. Oye, ¿sabes tú que una vez yo me subí al... Porque yo veía este programa. Sí, ahí. Y una vez me subo a un avión y ella estaba de auxiliar de vuelo. Puede ser. Y yo no podía creer. Porque como que no sabía cómo reaccionar. Porque además yo no le podía decir, te veo de chitita. No, yo grandotota te veía. ¿Le podría haber cantado? ¡Mundo Mágico! ¿Nunca te llevaron? ¿No fuiste a Mundo Mágico? Es que tenía todos los panoramas aquí en la capital. Es que nosotros veníamos de Conti, Fantasilandia, Mundo Mágico, Giratorio, ¿no? Teníamos que aprovechar. El funicular. Funicular. Y era la Virgen. Sí. Obvio. Siempre encontré fome. ¿Qué cosa? No, perdón, perdón. Mi abuela nos llevaba con toda la ilusión acá en el Cerro San Cristóbal, en el teleférico. Pero te llevaba al teleférico y no encontrabas fome. No encontraba tan fome en el teleférico. Pero que era... Contraba que no hacía nada. Pasaba y duró. En esa época los autos eran con plomo, así que la contaminación era... Era terrible. Pero había mucho menos autos. No existían los... No. ¿Sabes qué? En esos tiempos, yo me acuerdo, no había... Los autos efectivamente no tenían convertidor catalítico. No, por favor. Yo me acuerdo de haber ido a la FISA. Nada, tú le ponías ahí chupete al auto, ¿te acordás? Sí. Para calentar en la mañana. Había ido a la FISA en Cerrillo. Y a la FISA, veía, ¡ach! El medio panorama para ir a la FISA. Lo último en el mercado, la tecnología y todo. Y había un juego, ¿te acordás? Y había hecho un stand donde presentaban el futuro para las ciudades contaminadas, como Ciudad de México, Santiago, qué sé yo. El convertidor catalítico. Y dos. ¡Guau! Sí, la FISA era lo máximo. Oye, espérense. Les quiero mostrar cómo cantaban los monos del Mundo Mágico. Sí, tenemos... ¿Podemos escuchar? ¿Podemos escuchar un extracto de eso? Y cantaban los monos del pato. Con luz de cinco monos en el nuevo Chamborichón. Ya esto era lo máximo en tecnología. ¡Mira! ¡Mire! Si los niños no pasaban tan bien. Pasaban chancho. Me da nostalgia. Jardín Mágico, Jamborichón. Mira, ahí se tiraba el Nachito. ¿Viste? ¡Mira! Y ver los monos, además, era como emocionante. Sí, claro. Ahí está, muy bien. Qué bonito, qué bonito. Qué lindo recuerdo. ¿Viste qué lindo recuerdo? Sí. Sí. A ver. Yo nunca logré hacer. ¿Qué más puede haber pasado en el 83? Por ejemplo, empezaron las consolas... Las consolas de Nintendo. Esa fue por... Ah, no te entiendo. El año 83 por Nintendo. Pero de las consolas de Nintendo, esa que nosotros... ¿O ese era el Atari? No, el Atari de antes. Primero, mira, mira el orden. Primero fue el Pong. ¿Se acuerdan del Pong? Uno ponía y pasaba la pelota. La pelota para allá y después la pelota para acá. Y uno estaba seis horas. Sí, con una barrita. Claro. Después vino el Atari, el primero que se demoraba una eternidad y dejaba ir cargando con el cassette. Y empezó a evolucionar hasta la disqueter Atari. Y después vino el Nintendo. En entremedio habían otros computadores, no se van a acordar. Había uno que se llamaba Commodore. ¿Ustedes acuerdan? Sí. Sí. Ya, ¿viste? Y tenía también algunos juegos. Pero después del Atari vino la primera consola Nintendo el año 83. Exactamente. Y de ahí se quedó hasta... Y ese año apareció Mario Bros. Sí, po. En la escena. En el 83. Oye, ya tenía una talla, pero no me dejan hasta ahora. Oye, a mí me llegó muy tarde todo eso. ¿Cómo que no...? ¿Es que tú eres más chica? ¿Qué año lo hiciste tú, perdón? El 78. Ah, pero no es tanta diferencia, ¿no? No, pero ya el 83 ya tenía... Es que además yo soy de diciembre, tenía cuatro años. Una niña. Sí, una niña. Y una guagua. Exactamente. Una guagua. Oye, pero el 83 pasaron muchas cosas. Usted no sabe, no va a poder creer, pero aparece y se publica por primera vez un artículo sobre... ¿Qué? Qué horror. Pero no creo... El virus del CIA se descubre oficialmente con la ciencia. Mira, mira. Mira. Sí, pues... Bueno, después vino todos los rumores con Rob Hudson, etc. Exacto. Y empezaron todos los fondos internacionales a dar plata para el desarrollo de la ciencia respecto del VIH, sobre todo la primera que fue Elizabeth Taylor, recuerdo. Y fíjate, otra cosa. ¿Qué? Es que resulta insólito que estas cosas hayan pasado así como antes de ayer. Sí, pues hace 40 años. 40 años. El Papa Juan Pablo II confirmó la condena contra Galileo Galilei por parte de la Iglesia Católica. Un poco tarde, ¿eh? No, no, pero en el fondo... Fíjate que... O sea, hoy día nadie cuestionaría los descubrimientos ni el trabajo de Galileo Galilei. Qué impresionante. Pero cosas, por ejemplo, 8 con 12 minutos en la mañana. También cosas, ¿se acuerdan de la música que eran los hits? La banda sonora de los 80. No, y además banda sonora que teníamos que acceder al cassette. Sí, pues... Y el cassette sonaba todo el día en la casa. Entonces nosotros nos aprendíamos las canciones y además con videoclips. Y uno corría y decía... ¡Grábala, grábala, grábala! Y la grababa, ¿quién es? Maxwell. ¿Se acuerdan, no? El cassette. Ahí recordemos canciones. No, no fuimos para otro lado porque estábamos hablando de Flash Dance porque nos acordamos de la Polaina. Y yo creo que hasta ahora es minuto de que entre don Mauro Guentenao. Y su memoria. Y su memoria. El disco duro del espectáculo. ¿Qué se te cayó? Ahí sí, ahí se cayó el... ¿Cómo estás, Mauro? ¿Se escucha, se escucha? ¿Aló, aló, aló? ¿Aló, aló? ¿Se escucha? Ahí sí. Oye, sí, yo estaba ahí bailando. Imposible no acordarse de todo esto. Éxito. Yo no estaba vivo en esa época. ¿Qué es lo que me hacía? Pero si yo estaba vivo, estaba muerto. Todo mal, todo mal. No estaba vivo en esa época. El encanche es que a pesar de no estar vivo en esa época, imposible no acordarse de nuestros papás. Voy a decir que tu mamá... ¿Por qué sabes tanto, Mauro? No, porque uno se contagia con todo esto. Sin verdad, uno ve televisión. Es impresionante. Sí, el periodista de memoria. El Mauro Reck me dicen por ahí. Sí, sí, el Mauro Reck. Bueno, pero la historia de Flash Dance era una historia real, Mauro, que evidentemente parte con un periodista. Siempre parte con un periodista. Sí, pues esa historia... Eso es un entretenido, porque la historia parte con un periodista como nosotros, que trabajaba en un diario canadiense. Bien, pobre el diario. Pobre. Y le encargan a él... Que los ficones se llama. Sí, exacto. Le encargan a investigar sobre estas historias de clubes nocturnos. Obviamente, el periodista... Mira qué mala pega. El periodista que no ganaba mucha plata, tenía que ir al club nocturno que le podía, que podía pagar la entrada. Y fue a un club de, según dice la historia, a la muerte de esa época, donde se encontró con dos bailarinas canadienes. Mira. Y las dos tenían una vida de día y una vida de noche. De noche bailaban en clubes nocturnos, digamos, bailes sensuales. Y en el día trabajaban en la construcción. ¿Quién no ha tenido algo así alguna vez? Exacto. ¿Una doble vida? ¿Te refieres tú? Lo que decía Nacho es muy irrelevante. O sea, muy relevante. Ah, gracias. No, no, no. Muy relevante. Aquí hay competencias de compañeros. Y es muy bien. No dijiste, viejo, que tu papá baila lento en la escoteca con nosotros. Ya va. Es muy importante. Porque ¿quién no ha soñado tener otro trabajo? ¿Quién no ha tenido otro trabajo? Pero otro trabajo distinto. Claro. Sí, sí, sí. Finalmente, miren. Una cosa muy diferente. Sí, miren lo que decía aquí. Voy a moverme. Mire, Flashdance. Mire, esta es la portada de la película. Sí. Y qué decía acá. Take your passion and make it happen. Sí. Es decir, toma tu pasión, ya es la realidad. ¿Qué harías tú, Mauro? Yo, ahí me gustaría ser psicólogo. ¿Sicólogo? Sí. Siempre me va a gustar ser psicólogo. No, no, no. Tú querías ser cantante. Tú querías ser cantante. No, mi pasión es la tele, pero yo trabajo acá. ¿O te gustaría ser modelo? No, no. Yo no tengo ni cara ni cuerpo para ser modelo. No, no, no. Pero me gustaría ser psicólogo. Siempre quieres estudiar psicología o historia. Esos son mis dos carreras. Mire, tú. ¿Qué te gustaría ser si no estuvieras en la tele? Otra cosa. Cualquier cosa rara. Otra cosa muy distinta. Qué buena pregunta. Pero futbolista, profesor de historia, algo distinto. Bailarín. No, 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 bailarín. ¿Humorista? Pero, espérate, ¿no? ¿Qué no significa que lo vayas a hacer? Es que varias cosas me hubiese gustado hacer. ¿Pero cómo qué? Centro delantero del Real Madrid. Ah, buena, buena, buena. ¿Fútbol? Sí, me hubiese gustado jugar fútbol. ¿Ya? Claro. Después, me hubiese que cantar. Cantar. ¿Y bailarín no? Porque no sé bailarín. No, vamos a hacer bailarín. ¿Pero por qué? Pero vosotros deberíamos candidatearlo. Podría ser prunes. Mira ahí. Mira, ahí está. Vamos, vamos, vamos. No, 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 no. No, 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 no. Menos mal que no quería ser bailarín. Oye, si de verdad yo creo que en Aquí se Baila se perdieron un gran talento. No, es verdad. ¿Ves? Sí, sí, sí. ¿Qué se le ocurre, no? Está ahí al borde del champaña. El champaña es un nightclub que hay de hombres, solo hombres chiquillos. Ahí podría haber. Donde te meten los billetes aquí en el calzoncillo. Me has contado. ¿Y tú, Fri? ¿Qué querías ir? A mí me habría gustado ser cantante. Ah, también. Buena. De hecho, yo siempre... No se diga más. Ya. El problema es que no canto. Horrible. Pero qué. Yo, chiquitita, año 83, yo siempre andaba con un micrófono y cantaba. Mi mamá me celebraba y me veía con micrófono y decía, yo fui a una bruja, mi hijita. Y me dijo que usted iba a ser cantante, porque la veía con un micrófono. Está mal. ¿Viste? La bruja no se equivocó. Se andó equivocando un poco, si no tengo un micrófono, pero para ser periodista. ¿Qué canción te sale bien? No, pero hay una canción. A ver, ¿cuál es? Siempre hay en los carabos que hay elegido cabellitos de batalla. ¿Cuál? Cabellito de batalla. No me acuerdo. No sé, de repente... Nosotros te ayudamos, te hacemos el coro. Ya, me gusta, y para que tenga energía, me gusta la de Carlos Vives. Esto se llama... La de Carlos Vives se llama Una Cita. ¿Una Cita? ¿Una Cita? ¿Cita? Hoy la canción difícil, pero ya partimos. ¿Cómo? No, si todas me salen mal, así es lo mismo. ¿Lenta? Carlos Vives. Carlos Vives. Igual a mí me gustan un poquito mexicanas también. Pero una mexicana que se sepa. Juan Gabriel. Taravíala. Mira, me gusta una mexicana, me gusta... Maldito Corazón. ¿De quién? De Cuco Sánchez. Ah, mira. Oye, pero la fría... A ver, bueno, ya. Mientras piense, estamos buscando... Está pensando en computador también. Está saliendo una ría. Hay una ría. Estamos con un cómodo de 64. Oye, pero ¿saben qué? Yo voy a entrarle a la historia para que pongamos el contexto de cuándo nace y por qué aceptan hacer esta película. Llega el periodista con este libreto que yo les decía, con este guión muy pequeño, de esta historia de estas mujeres bailarinas canadienses a la Paramount. Y la Paramount Pictures dice, oye, pero esta película tiene poquito olor a éxito. Es más, cuando se lanzó en el cine, algo inútil en esa época, también la lanzaron en VHS. Tenían tan poca fe que dijeron, esta va a ser una semana en las taquillas y después a la casa. Imagínate. Y de hecho, el que la hayan lanzado en VHS impulsó a que la gente quisiera verla más en el cine. Imagínate. Por la música y el sonido. Porque en las casas no había tremendos equipos de sonido para poder escuchar esa música. Y mire, vamos a hacer una performance. Y además, Guentenado, lo que te tengo que decir es que evidentemente la película duraba tres horas. Pero como no tenía ninguna fe, la cortaron a una hora y cuarenta minutos. ¡Claro! ¡No puedo creer! Pero además... Pero ni una fe. Todo en la vida tiene un porqué. Ese año, en 1983, en España se decretó las cuarenta horas semanales de trabajo al año. Es decir, las personas podían solo trabajar cuarenta horas. El gobierno está bien y estamos atrasados. Era cuarenta horas a la semana. Al mes. Al mes. No, al mes me voy a España mañana. Al año. Al año. No, al mes. ¿Cómo van a trabajar cuarenta? ¿Cuarenta semanas al mes? No, cuarenta horas. No, cuarenta semanas al mes. Ah, pero que dijiste cuarenta horas. Pero que dijiste cuarenta horas. Ya, ya. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo correcto? Ya. Cuarenta horas a la semana en 1983 quedó instaurado. Cuarenta horas al mes, pero no da. No da. Yo quiero vivir allá. Ya. Cuarenta semanas al mes. Esto, el gobierno de Ronald Reagan le preocupó harto en Estados Unidos. Y dijo, hay que buscar la manera de que la gente valore el trabajo y lo tome como una forma de lograr sus sueños. Y ahí aparece esta portada de esta película. ¿Puedo hacer una pregunta? Toda la que quieras. Lo que pasa es que la otra vez cuando revisamos la obsesión fatal, ¿se acuerdan que hablamos de la obsesión? Sí, la atracción fatal. Eso, la atracción fatal. Estamos cambiándole los nombres a todos aquí. L3. 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 Resulta que también nos contaste que Ronald Reagan había promovido esa película para que efectivamente las personas guardaran su fidelidad mucho más fuerte. Pero sí, es como que deja una moraleja a través de las películas. Pero obvio, si la cultura es eso, lo que hace cada hombre. Y por eso todos los proyectos culturales tienen una razón de ser. Pero Ronald Reagan es súper metido. Sí, súper metido en lo que tenía que ver con la cultura y con Estados Unidos, con el tirar para arriba, con la familia, acuérdate. Era bien conservador. Y de repente también mandaban a hacer algunos documentales. Aquí en Chile mismo mandaron a hacer cosas. Acuérdate de Miguel Ángel para allá. Bueno, el año 83. Yo tenía una amiga, la mamá de una amiga que iba de rodillas para allá y no hubo nada. El año 83 aparece efectivamente la Virgen de Villa Levana. Viste. Justamente que estamos hablando del año 83. Cosas que pasan. Pero todo esto tenía que ver con este contexto del trabajo. El trabajo como una forma de lograr tu sueño para que la gente tuviera una motivación para ir a trabajar todos los días. Y ahí aparece esta mujer, Jennifer Bills, que está estupenda. ¿Cómo se llama? Jennifer Bills. Jennifer Bills. Nunca más la vimos. Preciosa. O sea, no la vimos en la pantalla grande en un éxito como este. Pero este fue su primer gran éxito. Exacto. Con 18 años se audicionó. Sí. 18 años. Su sueño era estudiar historia. Ella quería estudiar historia. Igual que yo. Eso es la vida real. Igual que yo. Estamos hablando de la vida. Igual que yo. Pero hubo un cambio en él. Ella sabe que quería de verdad perseguir sus sueños. Mira. Huente, no, por favor. Ah, ok, vamos. Así que los dos. ¿Saben por qué quería tanto perseguir sus sueños? Que esta película fue tan exitosa que empezaron a hacer la segunda parte. Y le dijeron, Jennifer, tú eres la protagonista. Viene la segunda parte. Y ella dijo, no, porque hay que perseguir los sueños y yo quiero estudiar literatura. Así que renuncio. Exacto. No te puedo creer. Tal cual. Ella era una actriz de muy, digamos, de pocos recursos. Cuidado, Huente. No hay que decir otra cosa. Claro, en el fondo ella quería trabajar en esta película para después perseguir sus sueños, pagar sus cursos de literatura. Exactamente. Pero ella fue la única que postuló porque es la típica de, por ejemplo, cuando vimos Atracción Fatal también estaban otras mujeres. Obvio. Hubo algunas que no quedaron. Los voy a ubicar. Tenemos que no quitar. ¿Cierto, Huente, Nao? Aquí. Y a esta película, a todas, llaman para casting. Bueno, igual que para los programas de tele hoy, ahora menos, pero me llaman para casting. Y resulta que vamos a decir de la actriz famosa que lograron después hacerla bien, que no quedaron en el casting de Flashdance. ¡No! Les dijeron, ustedes fueron descalificados. ¡Y! ¡Fuera! ¡Ya, pero mira! El director de la película, el director de la película, Adrian Laine, él tomó el guión y dijo, ok, si me piden hacer una película con este presupuesto, yo quiero que esta película sea un éxito. No hay director en todo tipo de cosas que no quiera que su proyecto sea exitoso y sea popular y recordado. Entonces, él dijo, para hacer esta película, que tiene un guión tan poco atractivo, necesito estrellas de primer nivel. Pero todas nuevas. Bueno, pero igual el visionario. Y en ese momento escogió, él dijo, ya, ok, a la Páramo, búsquenme a estas actrices. ¿Quieren saber quiénes son las actrices que él quería que participaran en Flashdance? Pero que no quedaron, le dijeron, ¡y! ¡Fuera! Vamos con Demi Moore, fue la primera. ¿Qué? Demi Moore fue la primera que llegó. ¡Fuera! Nominada a este casting para poder ser la protagonista de Flashdance. Y es probable que la hubiésemos visto por primera vez Crespa, no recuerdo haberla visto Crespa alguna vez. Bueno, originalmente las bailarinas canadienses no tenían esta cabellera. Lo que sucede es que la cabellera fue a propósito de un datito curioso que le vamos a contar más rato, porque tiene que ver con los doblajes en la escena más famosa de la película. Por eso la cabellera es frondosa. Es más, con las miruetas. El uso de dobles. Sí. Exacto. El uso de dobles, sí. Bueno, pero en este caso, Demi Moore fue la primera que le dijeron fuera. La segunda que fue eliminada. ¿Por qué la dejaron fuera, Demi Moore? Bueno. Espérate, antes que lo diga, tengo una duda. ¿A Demi Moore la dejaron fuera o ella rechazó el papel? La llamaron. La llamaron solamente. La llamaron y le dijeron, Demi, tú eres una actriz muy joven. Tenemos una película con un protagónico muy particular, donde queremos mostrar dotes de baile, el trabajo, el esfuerzo, el amor, por cierto. Y Demi Moore dijo, no me interesa el guión. No. Mira. Después, cómo se ha depilado la historia. Porque él era Vox Populi en la industria cinematográfica de esa época, que este guión no tenía ninguna fe. Si imagínense que las propias bailarinas originales negociaron con la Paramount para poder poner su historia a disposición de la película. Y la compañía cinematográfica le dijo, ok, ustedes van a renunciar a toda regalía por 2.500 dólares. No. Algo que en su época era mucho dinero igual. Espérate, 2.500 dólares fue lo que vendieron en la historia. Exacto. Pero la película recaudó cuánto. Más de 200 millones de dólares. Más de 200 millones. Ah, chato. Otra actriz. Oye, pero Demi Moore después se sacó los balazos porque hizo... Striptease. Striptease. Correcto, señor. Obvio. Toda la razón. Y a fines de los 90. Tenemos nueva candidata que fue eliminada de la película. Vamos con otra actriz. A ver. Una actriz que era furor en los 80 también, Melanie Griffith, fue otra mujer que también fue contactada para ser este protagónico. Ahí, pregunta. Vamos. Qué guapa que era. Ah, Melanie Griffith. Sí. La contactaron. ¿Ella no quedó o ella dijo, no quiero este rol? Cuando ella tomó esta llamada, la leyó y dijo, vamos a ver este guión, de qué se trata, ella le dijo al director y al productor de casting, estoy muy adulta, física y estéticamente para hacer este rol. Pero si no, cabrón, tenía 24. Pero ella se consideraba que representaba mucho más edad de la que el papel requería. Porque quizá era más voluptuosa. Tiene un aspecto mucho más mayor. Porque venía de otros éxitos también, acuérdate. Claro, muy chica, muy chica. Casada con Antonio Banderas. Ya separada. Sí, por supuesto. Ya, hay una tercera candidata de esta película. Hay otra tercera. Sí. ¿Quién creen ustedes que puede ser? En la época furor. A ver. Vamos, pues, a ver. Ganadora de un Oscar. Vamos. Ganadora, es que yo lo sé. La que quedó descalificada fue Jamie Lee Curtis. Claro. Para afuera. Quedó eliminada. Eliminada también. Yo tengo entendido que ese fue uno de los primeros procesos medios democráticos en el cine. Porque les preguntaron a todo el equipo. Porque si uno le preguntara a los camarógrafos aquí. Entonces, es que la historia de camarógrafos es ahí. Podrían ser un libro. Le preguntaron a todos los que habían estado y habían visto alguna de las imágenes. No, no hay votos de lo que uno cree. No, mucho más. Le dijeron a todos ellos, oigan, de todas estas candidatas, aquí está Melanie Griffith. Está. También está en el primer lugar Demi Moore. La mostramos recién que está Jamie Lee Curtis. Y falta una más. Daryl Hannah. Daryl Hannah, que apareció en la rubia de debilidad. ¿Se acuerdan? Sí. Sí. Apareció en Kill Bill también. Apareció en Kill Bill. Y le preguntan a todo el equipo técnico, de todas las que ustedes están viendo. ¿Con quiénes estarían apasionadamente todo un fin de semana? Esa fue la pregunta. Pero era, espérate. Era entre ellas, con la protagonista, ¿y quién más? Las cuatro que parecen. No, pero si las otras habían dicho ya que no. No, no. Es que yo tengo que decir que había un proceso anterior. En el casting final quedaron varias jovencitas. Dado que estas grandes estrellas dijeron que no. Como grandes estrellas hoy, en ese tiempo no eran grandes estrellas. Esta Daryl Hannah, ¿se acuerdan? Esta que era muy conocida, pero logró como un éxito más como de revista. Moderado. Porque se enamoró de John John, del hijo de John Kennedy, que falleció también. Entonces, como fue polola de él, la que estaba con John John Kennedy. Ya, ya. Exacto. Oye, esperate, entonces decidieron los camarógrafos. Sí. Claro. ¿Por qué? Ahora, insisto, todo tiene un porqué y aquí hay todo. Una razón muy potente de fondo. Los directores pensaban, y en ese tiempo, que para conquistar a que la taquilla fuera muy alta en éxito de audiencia, tenían que conquistar a los hombres, porque eran los hombres los que llevaban al cine a las mujeres. Por eso la película se cortó de dos horas y media a una hora y media, porque había un estudio que decía que los hombres pueden mantener la atención y la visión en una obra de arte, más, no más de 90 minutos. Ya, o sea, espérate, estamos hablando de otros tiempos, porque lo que le dijo el director al equipo técnico es entero funable hoy día. Obvio. Absolutamente. Absolutamente. Pero fue la estrategia que utilizaron. Ya, pero ya, tengo otra duda. Para elegir al galán de la película. Ah, mira. También tuvimos estos inconvenientes entre que algunos dijeron, no, en realidad no me interesa, fome el guión. Claro, ahí llamaron nuevamente el director astuto. Un director que también tiene una historia cinematográfica en esa época muy llamativa. Fue el director de nueve semanas y media. Después de Atracción Fatal. Sí, pues, mira. Entonces, él dijo, ¿saben qué? Yo tengo que tener también un galán, porque esta película sin un galán no funciona. ¿Él es el galán? ¿Él es el galán? Es el actor original, claro, de la película. ¿Cómo se llama él? Él, él, ese es Nori, ¿no? ¿Qué tal? ¿Ves en pantalla? Sí. ¿Sí? Nori. Michael Nori. Michael Nori. Pero los que fueron descharchetados de la película son los siguientes. Vamos con el primero. Richard Gere fue contactado para ser el fuera. ¿Quién osó a decirle no? Mira, mira, mira. No, por total. Pero con quién hubiese hecho buena pareja de las que la nombré. Lo decidieron los hombres de puro picado. Mira, entre ese galán y ese... Ya, muchas gracias, te llamamos. ¡Oh, no! Pero Nori, el que apareció al principio pasando así como medio lado, también guapo. Pero había otro que fue también descharchetado y que no lo van a creer nunca. ¿Quién fue? Pero ojo, quiero que hagan un ejercicio. A ver, a ver. ¿Cómo se hubiese visto Richard Gere y Demi Moore en Flashdance? ¿Después consiguieron en una propuesta indecente? Sí, claro. ¿Después en otra película? Bueno, Robert Redford, mira la pampa. Pero lo otro... Bueno, ahí fallé, ahí fallé. ¿Te la devolvemos ahora ya que no hiciste fuerza al principio? Hay que resetear, resetear. Sí, resetearle la ardilla, es la ardilla que está atrás. Son, yo encuentro que son, se parecen mucho. Sí, son como bonitos. Necesitáis un poco más como de... De realidad. Como de soldadura al arco, no sé si lo entendí. Como de soldadura al arco, como de Oberon. Tiene razón, tiene que ser más real. Lo que pasa es que el protagonista final es un gallo que, claro, es hermoso, es grande y todo, pero es un gallo tosco, así un padre de macho. Richard Gere, bote tú, mira en detalle. No sé si la mujer aquí se fija en detalle, pero las manos. Claro. Las manos son muy perfectas. Las tiene mejor que la prisa. Sí. Mira, ahí está Chacón. Mira el otro de la mano, como la mano tosca, su gallo. Claro. Claro. Se nota que tiene... Necesitan al otro galán. Sí. El pecho peludo. Vamos con otro galán. Ya, otro galán que haya sido parte de este casting. ¿Quién otro pudo ser el actor principal y robarse el amor de esta joven bailarina, muy famoso también en esa época? Y buen famoso. Mel Gibson. ¡Va afuera! Ahí está. Mira. Ahí lo puede ver usted. Oye, pero anda por ahí conmigo. ¿En esa época estaba así? ¿Onde estaba como Farrafoso? Se peinaba como Farrafoso. Pero igual que la Farrafoso. Hasta con los visos. Mira, hasta con los visos. Mira, Farafoso. Viste que era Mel Gibson extremadamente guapo, pero le faltaba la soldadura al arco. No sé si me entendí. Eran galanes perfectos. Galanes bien de películas norteamericanas. Que su diente perfecto, el ojo listo, el pelo con el viso. Claro, ojitos bonitos. Todo ahí como bronceado siempre. Demasiado bonito, sí. Demasiado bonito. Mira, mira la diferencia, ¿te cachás? Sí, el ojo es más popular. ¿Cuál te gusta más, Pri? No, me gusta el actor que hizo la película finalmente. ¿Para este rol? Mira. Sí, lo que pasa es que... Mira, parece que lo peinaron igual que a mí. Como amigo peluquero. Durmió con rulo, con tubo. Sí. Oye, pero hay otro actor famoso y también recordado que fue contactado, que fue Kevin Costner. De Chachetado. También fue parte de este llamado. También le dijeron, ya, muchas gracias, lo llamamos. Oye, pero mira qué flaco hay Kevin Costner. Pero le faltaban cazuelas. Por favor, mira. ¿Sabes algo un poco mejor, Kevin? Ahí sí. Como le decía la gente, Kevin Costner. Aquí está, espérate. Kevin Costner. Lo que pasa es que... Mira la diferencia con Nori. Kevin Costner, le faltaban cazuelas. Muy ruso. No, es que ahí, claro, era jugo. Era muy ruso. Pero tenía igual cara de adulto, ¿no? Parece tan joven de físico, sí, pero... No te piques, era buen mozo. Mira, 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 mira. Lo que pasa es que después yo encuentro que hay gente que pasa los años y se pone infinitamente mejor. Sí, absolutamente. Como, por ejemplo, Kevin Costner. Sí. Infinitamente mejor. Mel Gibson, también. Brad Pitt. Sí, sí. ¿Para qué decir? Sí, también. Hay varios que han ido... Desde cada año de niño bueno. Y Richard Gere. Richard Gere está mucho mejor en... Es canoso, mucho mejor que con la imagen y con las manos de la prisa. Sí, claro. Con Julia Roberts, ahí está el espléndido. Pretty Woman. Sí. Perfecto. Oye, pero... Don Cruz, que no pasan los años, hizo un pacto con el diablo para no envejecer. Don Cruz. El amor. Sí, el amor. ¿Tienen la foto? Chegué allá arriba. Agarren el Comodor 64 y tratense de buscar una foto de... ¿De quién? De Kevin Costner, pero como guarda espacio. ¡Gracias! La canción es que más ha estado en el número uno de la historia de la música. En los charts. Y además de eso, acuérdense que él forjó una amistad tan grande que fue una de las pocas personas que habló en el funeral de Whitney Houston. Ah, mira. El piso hablar en el funeral de su amiga Whitney Houston. Ahí está Kevin. Kevin tiene corazón. Sí. Mira, mira. Por favor. Ahí es galán, totalmente. Guau, todo el rato. Era el productor de esa película, además, ¿no? Ah, pero a él se le ocurrió que ella cantara en la película. Que cantara y que además la banda... Que esta canción, que es original de Dolly Parton, fuera el hit de la película. Qué gran Dolly Parton. Claro, o sea, yo creo que es bien triste haber quedado después de ver esta versión. Pero Dolly Parton sí que se... Sin duda la inmortalizó Whitney Houston. Sí. O sea, hoy uno puede no pensar en Whitney Houston al cantar o escuchar esta canción. Exactamente. Oye, pero ahora los voy a sorprender. ¿Con qué? ¿Qué? Porque hay otro que lo llamaron para ser el actor de... Mira, Locomotion. Flashdance. Pero jamás se vean... Ustedes jamás van a imaginar quién es. No es un actor de hecho. Pero galán. Es un músico. ¿Es él? Y no de cualquier banda. ¿Cómo? Es el bajista de Kiss, Gene Simon. No, cómo va a ir a ver. Fue contactado. Pero veámoslo, busquemos... Ahí está. Ese. No, no, ahí nos pasamos cuatro pueblos. No, nos pasamos cuatro pueblos. Oye, pero como que no tenían muy definido. No tenían a qué decir. Porque no tenía que hacer ahí. Era muy diferente. Pero es que al director le gustaba esta banda. Y encontraba que el bajista tenía toda la estética para poder ser parte de esta... Bueno. Claro. Él dijo que no, porque básicamente no quería desperfilarse de su rol como músico. Y decía que esta película lo iba a quitar de todo sentimiento rockero. Y hablando de música, una de las bandas sonoras que más se vendió ese año fue... La que se... La que se... Mira, Maniac. Ahí. ¿Te acordás? Esta es la que... Más rápido. Era que sí se hizo. Te agoté. Y esa escena quedó... ¿A qué hora está bien en el programa? Para siempre. Esa escena quedó para siempre. Y yo me imagino que se baila a la mamá. Sí, era más... Era solo un pasito que... Pero tiene que ser... Dándolo todo. Pero espérate, Maniac fue tan exitosa como What a Feeling, que fue la primera canción de la... Era como el hit de la película. Exacto. Quiere el baile. Tres grandes temas de esta película. Claro. Él tenía Lady, Lady, Lady. ¿Se acuerdan? Lady, Lady, Lady. No se acuerdan. No, así fue una tremenda banda sonora que solo en la primera semana vendió más de 700.000 copias solo en Estados Unidos. Imagínense lo que habrá sido durante ese año. O sea, millones de copias. El vinilo. Ustedes recordarán el vinilo. ¿Quién no lo tuvo el vinilo? Veamos fotos del vinilo de Flashdance. Buenísimo. Que tenía todas estas canciones que eran alrededor de 10 canciones que tenían en esa época dando vuelta al mundo. Ahí está. Esa banda sonora maravillosa. Esa portada, esta película que tiene... Imagínate ese regalo. Tiene distintas imitaciones a lo largo de la historia. Todas que han querido ser Jennifer Dills alguna vez. Todas han querido bailar también con esta famosa coreografía y esta música. Que Maniac, que la escuchamos acá, tiene en su esencia y su inspiración es un asesino en serie. Ya empezamos con problemas, buen tenado. Ahí viene. O sea, He's a Maniac. ¿Ya? He's a Maniac era originalmente. Pero la camión era He's a Maniac on the dance floor. Claro. Que es lo que nosotros escuchamos ahí en este gira de 1900. Pero a mí fue insuperable la Guarafile y la canción. Increíble. Sí, nos conecta con... A la rincara que desgraciadamente murió hace bastante... Mira, imagínate que está ahí en una fiesta y te sacan a bailar así. Yo pensé en bailarla para el matrimonio. Porque si sacaba ella a bailar con el lento, tenía que irte a la segura. Claro. Sí, yo pensé en bailarla. Es que son canciones ícono. Pero ¿cómo la bailaría así como... Pero es que había que hacer una coreografía. A la chilena, digamos. ¿Sí? ¿Te acordás que era así y era la vuelta? You're mine. You're mine. I'm made of steel. Y ahí empieza, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos, Miche, vamos! ¡Vamos, Miche, vamos! ¡Ahí está! ¡Está haciendo el mismo paso! ¡Y a ti! ¡Vamos, Miche! ¡Vamos! ¡Qué guay, guay, guay! ¡Piénsalo bien, piénsalo bien! ¿Qué vas a hacer? Es que hay una parte Casi se nos cae Hay una parte En que ella se acerca al jurado Claro. Vamos, Michelle, vamos. Eso. Hey, hey. Free, free, free. Vamos, free, free. Free. Vamos. No me va a salir. Hey, hey. 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 No, yo lo forzado. a mí me gustó la vuelta a la michelle que se pegó recién la vuelta Es que la parte final le hacen como tres enfoques y ahí se ve un giro eterno. Sí, muy bueno, sí. Pero hay que revelar la verdad de esta escena. ¿Qué pasó? Oye, voy a hacer el agua fiesta de todo esto. Porque la gente, mucho en esa época, dicen qué espectacular esta actriz que hace esta escena de baile que es icónica en el cine y que ha sido imitada muchas veces. Pero la verdad trae esta escena es que para los dobles, bueno, se usaron varias bailarinas. Ella no tenía capacidades dancísticas, la actriz. Aunque trató, hizo lo posible, de hecho. Espérate, espérate. Esto es como la verdadera historia. La verdadera historia. Entonces hay que poner la voz, ya. La semana pasada era el escándalo de Senora, ahora es. A continuación, ¿se acuerdan de la imagen icónica del casting de Jennifer en Flashdance? Ahora tenemos con Mauro Guentenao la verdadera historia. Así es. Vamos a revelar los secretos tras esta histórica e icónica escena del cine hollywoodense. Bueno, usted que adoró a Jennifer Beals, lamentablemente le tengo que decir que en alguna escena, en algún momento, es un hombre. Es un bailarín. Es un bailarín. No puedo creer eso. ¿Pero cómo? Está suelto el cuerpo. Espérate, la coca impactada aquí no puede creerlo. ¿Cómo ha subido la juventud aquí? Podría haber hecho la Nicole Gautier y lo podría haber hecho. Claro. A ver, espérate, espérate. Esta gran escena de la película tuvo dobles. Yo no puedo entender ya, los giros, las piruetas. Yo sabía que ese qué era particular. dobles haya sido un hombre y no nos dimos cuenta. Analicémoslo, por favor. Veamos, po. Veamos. Hay fotografías que dejamos listas. ¿Están seguros que quieren analizar? Donde se ve efectivamente que es un hombre el que utiliza... Uy, tiene este bigote, po. No, ya, ya. No, pero espérense. Ya no. No, es la escena no. Ahí está. Ahí está el bigote que yo les decía. ¿Tiene bigote? ¿Tiene bigote? Ahí está el bigote. A lo mejor tuvo un mal día. No, 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 no. Tuve un mal día. ¿Qué pasó? Para la escena icónica de Flashdance se reclutaron bailas bailarinas. Una de ellas, o uno de ellos, también fue este bailarín, quien le pidieron afeitarse las piernas para la escena. Igual la imagen. Cuando a él le dicen, oye, pero sácate el bigote porque igual es una escena donde una mujer tiene que ir. Y él dijo, ¿saben qué? Es demasiado lo que me están pidiendo. O sea, ya me hicieron depilarme las piernas para que ahora me hagan sacarme el bigote. Pero además uno supone que la cara no se la iban a mostrar. Esta es, ¿no será una sombra? No, no, no. Es el bigote que tiene ahí. Igual la imagen es como... Espérate. Es necesario. Y por eso es rara. Justo, justo tenía que... Estoy hablando acá. ¿No será una sombra? No, no es una sombra. Y por eso que todo es tan oscuro, así como... Exacto. La película tiene una iluminación bastante baja. Por lo mismo, porque en esta escena tiene muchos dobles de baile trabajando para que quede como una sola secuencia ampliada donde uno entienda y de alguna manera se emocione al ver que una mujer logra su sueño al bailar de esta manera. Mataste la película. Pero en esta particular escena es el movimiento del breakdance, cuyas bailarinas clásicas no tienen tan dominado en su, digamos, en su expertise. Digamos, ella no domina las bailarinas clásicas. Esa, esa. Esa es la vuelta recta. Ahí está, pues. ¿Qué será de la hora? ¿Qué será? Bueno, quizás Juan debería haber cobrado también un poquito para ver más allá de lo que fue el doble de cuerpo. Le salía ni el bigote, le salía ni el bigote. Claro. Pero esta escena... Esperate, no existían esas personas en esa época buscando los fails de las películas. Cuando uno... Sí, sí, sí. No se ha metido usted a Google los errores de las películas. Hay mucho en el cine y a uno le gusta después verlos. Pero es que yo no puedo creer que después de 40 años me venga a enterar de esto. ¿Quién nunca se habla de eso? ¿Esto doble nunca hablaron? ¿Nunca dijeron yo fui el doble en la película? No, porque dentro de su contrato está la confidencialidad por un tiempo de no emitir ningún tipo de declaración que rompa el sueño. Porque evidentemente si en esa película alguien hubiese dicho que era un hombre ¿qué le iba a ver al cine? Tengo una pregunta para un cuento. Pero después de tiempo sí, no, yo era el hombre y apareció en una entrevista. Hasta ahora no ha aparecido la entrevista donde se diga el hombre de nada. Dígame. ¿Era un solo hombre el que aparecía en la película como doble? Dicen que eran varios pero donde quedó registrado y demostrado es en esta escena. Pero dicen que hay varios porque la escena se hizo le hicieron bailar a todos esta rutina de baile. Y cortaron editaron después la escena para que fuera una sola secuencia. que parece que es un hombre una que hace como... Claro, y hay algunas que claramente si vemos la escena detenidamente y paramos en algún momento claramente la película no ocultó el rostro de mujeres que eran nada parecidas a Jennifer Beals. De hecho, eso es un poco lo que la gente con el tiempo y con la tecnología y el HD y todo esto ha reclamado en el tiempo. Igual el señor jurado estaba bien entusiasmado con el break. No se dio ni cuenta que le cambiaron a los bailarines entre medio. Oye, pero ¿saben quién? Que le haya salido bigote y se... Estaba impactado por la coreografía. Pero mira, en paz, tengo un detalle sobre esta grabación. Primero, que está muy bien editado. Segundo, al momento de grabarlo es muy oscura toda la escena. Por lo mismo, porque había que ocultar. De hecho, la cabellera de ella, la peluca, en algunos casos, de verdad, no obedece a la cabellera que vemos acá en las escenas de la película. Es que claro, con uno mirando ya con detención y con esta información, uno puede notar que es una peluca. Exacto. Pero en el momento yo nunca me escucho. Un burlo bien poco, digamos, natural. Ahora, claro, ahí había que ver que la idea era ocultar en lo posible esta escena. Pero ¿saben qué? Jennifer López se llama Jennifer por esta película. La mamá le busó Jennifer por la película. Y Jennifer López, cuando la mamá le cuenta esta historia, se hizo fanática de esta película Flashdance y ella decide en su carrera hacer un video idéntico a la película y a diferencia de lo que yo les conté recién, ella hace toda su rutina de baile completa. Yo les voy a pedir que busquen el video, está, y en la, alrededor de, casi al final aparece la rutina de baile igual a la película y ahí ustedes pueden ver a Jennifer López haciendo los pasos reales y de verdad. Y sin doble. Sin doble. Ella dijo, yo voy a hacerlo y lo voy a hacer bien, sin dobles, en honor a Jennifer Beale. De hecho, Jennifer Beale después de una entrega de premios coincide con Jennifer. Bueno, hay alguna que, pero veamos el paso no faltó el paso, no faltó el paso. No, pero yo les decía que está la temperatura más fría registrada en el año 83 en una base en la Antártica. ¿Y que Michelle también va a decir que no había nacido? No, no, ojalá, que esté hecho en eso sentir mal porque en la mañana me dijo, y pensar que yo no había nacido en el año 83. Muy desubicado, pero me hubiese encantado de estar aquí. ¿Todavía hay nacido? Sí, yo ya llevaba varios años ya en este planeta. Ahí entra el tiempo. Y en el año, bueno, en el año 83 sí se registró la temperatura más baja con, ¿saben cuánto? ¿Cuánto? 96 grados bajo cero. Ya. La temperatura más baja de la historia en una base Antártica y para tener la comparación de la Unión Soviética hay que ser, claro, y hoy día estaríamos hablando, eso fue en junio, sí, el 21 de junio. Claro. Justo ahí cuando se produce prácticamente el solsticio de invierno. Invierno. Pero en estos momentos la temperatura estamos hablando de 25, 30 grados bajo cero, así que hay mucha diferencia. Nos falta todavía llegar a junio, pero es una temperatura históricamente registrada en esa base de la Unión Soviética. No, imagínense, el año 83. El año 83. Mucho. Ustedes tendrán su pirón en su casa, yo le tengo mucho cariño a la década del 90 porque ahí tengo varios recuerdos, pero yo adoro la década del 80. Pasaron muchas cosas, se inventaron muchas cosas, la sociedad cambió completamente, nos impactaron películas como estas, bandas sonoras, videos musicales, nació en TV, la cultura que hoy conocemos está muy basada en los 80, en la moda, la propia actriz, nosotros dejamos fotografías. me ayudaban más también las cosas, cuando llegaban, ¿te acordás? Llegaba una tele y uno, llegaba un mini, ¿se acuerdan? los mini componentes y había una radio que tenían dos casseteras y la de las dos casseteras era la máxima, podía pasar de una a otra, ¿no? oye, me hicieron viajar tanto al pasado, me encantó, me encantó todo lo que contaron de la moda, como decía, la música, las canciones, las canciones de los 80 y los 90 son lo máximo. Y aparte, le hacemos un llamado a todos los amigos de tu día, de Canal 13, ¿qué es lo que les gustaría que nuestro amigo Mauro Guentenao, Rec, Mauro Rec, recordara y nos hiciera recordar de todo lo que tiene que ver con nuestra historia reciente, no tan reciente, pasaste las papitas, Mauro Rec, te copiaron las papitas en el verano. Sí, pues yo por ahí ni las papitas estaban por ahí. Porque además no solamente nos hace recordar, sino que nos cuenta la verdadera historia. Yo creo que la verdadera historia con Mauro Rec puede ser todo un éxito. No, Maraí, yo de verdad vuelvo a dar un saludo a Rec TV, a los compañeros ahí del segundo piso que están trabajando. Busca, te acuerdas, te estáis buscando, pero no te van a dejar. No, me encantaría ahí revisar archivos, ver programas, digitalizar otros, pero oye, hemos hablado toda la mañana de esta película, pero nadie nos ha mostrado cómo están ahora estos actores. Pero espérate, yo quiero hacer un pequeño comentario que lo hablábamos ayer en la regla de Mauro. O sea, también uno de los objetivos de los productores de esta película era mostrar a una chiquilla no solamente talentosa y esforzada, que era muy importante y que podía lograr sus sueños con esfuerzo y dedicación, sino que también a una chiquilla que pretendían hacerla un verdadero sex symbol. Sí. porque recordemos que ella, bueno, obviamente guapa, bailarina, qué sé yo, pero además tiene escena, mira esa. ¿Cuál? Esa polera. Y que insinúa, es decir tú. Exacto. Insinúa, pero el tema era otro, que ella no quería ser sex symbol, quería ser profe de literatura y ahí la embarraron. No, claro, pero hay varias escenas, como por ejemplo la del restaurante. Sí. Claro. Ya está con el smoking. Guapa. Y esta canción, maravillosa. Esa es la panera. Oye, pero es increíble. Una escena para bailar. Hay que situar, no hay que situar, no hay golas con la Michelle. Oye, pero maravillosa. Queda bailando solo, me voy a bailar. Mira, ese es el look. Se saca la chaqueta del smoking y queda solo por la pechera del smoking. Smoking ocupado por Andrea Tessa, es más música. Exacto. Exacto, lo usó ella. Andrea Tessa era, la permanente, la Andrea Tessa, es decir, había que buscar icono de la moda de los 80, tenía que ver el domingo más música. Totalmente. La Andrea ponía moda europea, americana, de todos lados, pero andaba siempre perfecta con la, porque tenía acceso primero a los videos que nosotros. Obvio, rico recordar esa época. Tenía una ventaja. Que si quieren ver a Andrea Tessa, vean RecTV, lo da los domingos, más música con Andrea Tessa, lo da los domingos, al tipo de la 1 de la tarde, 3 de la tarde. como la misma hora que hace. pues la da la misma hora que hace. Andrea Tessa cantando con Luis Miguel, Andrea Tessa cantando con Pivo Bryce, Andrea Tessa. Maravilloso. Oye, pero ya que recordaban esta polera, esa escena de esa polera era de ella. Esa polera era de ella y se rompió, digamos, accidentalmente cuando ella se pone la polera y se rompe por la cabellera frondosa y queda así. Esta escena está así. O la, digamos, fue un accidente muy bien. la polera como que se le rajó. Claro. Claro, se le rajó. Y la dejaron así. Pero es parte de eso, de ahí viene la escena del polerón que vemos ahí, que es la portada de la película. Ese polerón, ese compro caído. Ese polerón hasta el día de hoy se usa. Sí. Todo el rato. Ese polerón gris, pero que no tenga, mire, mire, no tiene, ¿cómo se dice? No tiene el borde. El borde. Es sin bordes de algodón. Como cortados. Como cortados. Y cuando quiere coquetear, además que es un polerón sexy para hombres y para mujeres. Es como un insecto. Sensual. ¿Qué tenías Usai tú cuando querías ser un poco más sexy, ese del hombre? Uy, qué pregunta. Pucha, es que en realidad yo creo que es como algo así, como viejito. ¿Pero qué? Como una polera viejita, así como desgasta, con hoyito. Claro. Eso lo encuentro como más sexy que una algo así como de sea. Bueno, eso viene de aquí, po. Ahora me doy cuenta. Viene de ahí, de los ochenta. Ahora lo dejo de equipo. Que lo, ¿cómo se llama? Lo roñido, lo antiguo, lo desgastado, o sea, como sexy, viene de ahí. Como cuando invitáis algo en tu casa y querís ser sexy, abrirle la puerta, me pillaste, pero me... La polera así como medio, se... Oye, pero ¿cómo estarán? Por favor, si voy a ir todos los domingos. Así, así. El domingo es muy bien. Oye, ¿cómo están los actores ahora? ¿Te imaginas? Eso que voy a ir. Es un ejercicio. Siempre nos gusta ver esto. ¿Cómo han envejecido? ¿Han envejecido bien o mal? Yo creo que ella se ha mantenido igual a 1983. ¿Cómo se ha mantenido? Miren, ahí está. Maravillosa, Jennifer Bills. Está igual. Igualita. ¿Y ella siguió actuando en algún minuto? Sí, ha tenido... Mira ahí, preciosa. El antes y el después. No, está preciosa. Solamente cambia la producción, digamos, capilar, digamos. Preciosa. Pero bueno, maravillosa. ¿Y el actor? ¿Cómo estará el actor? ¿El galán? Y el galán... Ahí es un galán más radical, porque él está... Claro, las canas, la edad, el doctor Octopus. Claro, claro. ¿Vieron Spider-Man o no? ¿El doctor Octopus? ¿El Spider-Man, el doctor Octopus? No te puedo creer. Pero te estoy diciendo. Sí. Increíble. Cuando le van a decir... Ahora, convengamos que ella tenía cerca de 18 años cuando participó y él era mayor. Sí, era mayor. Y después tiene más de 70 ahora. Ya tenía más de 70. ¿No sabía que era el doctor Octopus? Está bien. ¿No lo sabía? mire, mire. Pero yo de él no me acordaba de la película. Qué increíble. No. Como que él no... Claro, es que uno sitúa... Es que una vista de la peli... Claro, digamos, ha pasado mucho en lo que es el baile, el... Me voy a redactar. No es Doctor Octopus, actúa en otra película. Se parece, se parece. Es igual, es igual. Y nosotros que le creemos todo, Nacho. Y fijaron la convicción yo. No, es Doctor Octopus. No, pero yo me equivoqué más porque yo dije Richard Gere con Robert Redford. Cosas que pasan son las nueve de la mañana. ¿En qué película le actúa este caballero? Entonces ponga así, está recién actúa por una película. Solo en Flashdance. Ahí sí. No, no, es una serie también actual. Bueno, no es Doctor Octopus, niños. No es. No es. No lo confundan. Y Jennifer te igual. Increíble. Y saben que siempre le piden que repita algo de baile y dice que nunca le ha gustado bailar. ¿Cómo no le ha gustado bailar? Y ya lo hizo por un trabajo. Imagínate el desafío. No, dice nunca me ha gustado bailar. De hecho, claro, igual que decía Rep en la mañana que no sería bailarín y nos demostró que sabe todo lo que es bailar. No voy a modificar mi perfil. Es un poco con agua. No, increíble. Mi perfil, pálido, igual está. Oye, una pregunta. ¿A qué se dedica esta estupenda mujer? Hoy sigue siendo actriz. Qué guapo. Pero la literatura nunca la ejerció como tal. Porque conversábamos ayer en la pauta, la mayoría de los literatos quieren aprender solamente la literatura. Les gusta mucho leer. No necesariamente trabajar. O sea, solo estudiar. Pero cumplió su sueño. Cumplió su sueño. Y cuando volvió después, llamó al mismo productor de la película, le dijo, estoy lista. No, ya no. Dijo, no, es que ya han pasado varios años, ya casi los noventa. ¿Y ahora? Si están haciendo remakes de tantas películas. de hecho han hecho reversiones, digamos, no han tanto hecho. o sea, imagínate, ahora podría actuar con, completo no sé, el rol de una madre que tiene una hija bailarina. Exacto, podría ser. Podría ser. Sí, ¿no?